El Ministerio del Interior de Croacia ha rechazado enérgicamente las acusaciones de presunta violencia policial en la frontera con Bosnia. Tras la llegada masiva de inmigrantes en 2015 a través de la llamada Ruta de los Balcanes Occidentales, Croacia ha reforzado la gestión de sus fronteras. Ha comprado material de visión nocturna y drones y ha aumentado el número de policías que controlan las zonas fronterizas. En lo que va de año las fuerzas croatas han detenido a unos 500 traficantes de personas. La policía croata en la frontera localiza y arresta a diario a traficantes de personas que se aprovechan de la vulnerabilidad de aquellas personas que quieren cruzar la frontera ilegalmente y sacan mucho dinero con ello. El número de inmigrantes ilegales en Croacia ha aumentado un 30% este año, la mayoría procedentes de Afganistán y Pakistán. Croacia ha reforzado la cooperación con Frontex, la agencia europea de la Guardia de Fronteras y Costas, y espera cumplir con los requisitos técnicos exigidos para poder integrarse en el espacio Schengen en 2020. La Unión Europea y el gobierno croata han realizado grandes inversiones para proteger esta frontera externa de la UE, no solo con equipos de alta tecnología, sino también con recursos humanos, como Ivana y Josip. Son dos de los 6.300 policías que protegen esta frontera exterior de la UE. Hans von der Brelje en Croacia, for your news.